Probablemente sea la experiencia más parecida al mundo real. Ha sido duro a veces. Ha habido momentos muy duros, pero que al final han dado su fruto. El no pensar que es demasiado tarde para volver a hacer lo que uno siempre ha querido hacer. De confiar en mí misma, de perder el miedo a hacer ciertas cosas. Y ha sido una ayuda súper grande. La verdad es que lo agradezco un montón. Pues tener un ángulo de visión mucho más amplio para saber para dónde ir en búsqueda de trabajo. Y tener una mochila con mucho más conocimiento. ¡No me reen a los del sol! ¡No me reen a los del sol! ¡De café y no hay que desarrantos de mes sustentados! ¡De café y no hay que desarrantos de mes sustentados! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.